Hola a todos, hoy es 31 de octubre, quiere decir que el mes de Halloween ya se nos acabó, es el último día para seguir hablando de estas cosas así que decidí que hoy voy a hacer una reseña de todos los productos que utilicé a lo largo del mes en todos los tutoriales para contarles cómo me fue, qué tal son, si de pronto ustedes quieren probarlos y así queda como una guía para el Halloween del año entrante por si ustedes quieren probar algún producto ya tienen acá como mi experiencia con él y les sea más fácil buscar lo que necesitan voy a empezar por lo más fácil que son productos no necesariamente de caracterización que lo podemos tener en casa para cualquier otro tipo de maquillaje primero es el polvo suelto de LA Girl, el Pro Powder, que es el HD, es traslúcido, en fin, whatever este polvito, a pesar de que es para maquillaje pues normal, lo terminé utilizando en prácticamente todos los videos porque me ayudó muchísimo a matificar y a ponerlo sobre todo en superficies donde tenía productos en crema, de colores porque si sobre ellos tenía que aplicar sombras era perfecto porque me dejaba difuminar y bueno, acier de todo entonces fue como súper útil, aparte de eso es el polvo suelto más suelto que he visto en la vida una vez entré en contacto con la piel prácticamente se desvanece, es increíble, no tiene ningún aroma es súper fácil de difuminar y de aplicar, mejor dicho, creo que fue súper práctico a la hora de todos los tutoriales que hice y me ayudó muchísimo el siguiente es la paletica de Urban Decay Electric, esta ustedes la han visto ya en varios tutoriales míos porque no solamente la utilicé para Halloween sino que la adquirí antes para otro tipo de maquillajes esta paleta la adquirí pensando en Halloween pero de hecho les ha dado muchísimo, muchísimo gusto en otro tipo de maquillajes, no son sombras, son pigmentos prensados quiere decir que son mucho más fuertes a la hora del resultado final en el rostro esta paleta es súper buena, todos los pigmentos pagan muy bien, tienen un bonito acabado pero sí tengo que contarles lo que me pasó, es que estos pigmentos manchan la piel o sea, no se asusten, manchan en el sentido en que en donde lo colocas cuando te retires el maquillaje sigues viendo visos de ese color, entonces cuando me ponían sombras moradas o naranjas digamos en los párpados y en la noche al retirar el maquillaje se seguía viendo naranjoso o moradito mi párpado y si eso hace con la piel se podrán imaginar cómo quedaron mis brochas entonces cada vez que utilizaba esta paleta era sí o sí necesario lavar las brochas porque quedaban manchadas y aunque limpiara con un cleanser normal y con toallitas desmaquillantes la brocha quedaba prácticamente inutilizable porque al ponerle otro color como que se manchaba ahí no era terrible, tocaba lavarla literalmente eso fue lo único incómodo, aparte de eso esta paleta ya la dejaron de fabricar creo que no la descontinuaron pero la dejaron de fabricar entonces es muy difícil conseguir las que quedan, no las está vendiendo directamente Urban Decay sino retailers, retailers, bueno como empresas que distribuyen también el producto de ellos al de tal entonces es un poco complicado encontrarla, quedan algunas sé que en Beauty Bay me parece que quedan varias pero no estoy segura, hasta donde vi pero no estoy segura, quedan muy poquitas el caso es que Urban Decay dejó de fabricarla porque empezó a fabricar líneas con más color y otros estilos creo que son las VICE, que ahorita se llaman VICE pero no estoy segura otra herramienta que me sirvió muchísimo para estos tutoriales y que yo creo que todas las mujeres deberíamos tener es una paleta de sombras mate en tonos neutros esta que yo tengo acá que la han visto hasta el cansancio fue de un intercambio de maquillaje que hice con la caja de Nati ella me la trajo de México y es de la marca Helden nunca en la vida había escuchado hablar de esa marca de hecho la busqué en internet y tampoco salió absolutamente nada lo cual fue muy raro, ni siquiera redes sociales ni nada, no sé por qué pero el caso es que es sumamente buena en serio que el acabado de estas sombras lo dejan a uno como... y más allá de pensar en la marca porque yo sé que es muy difícil encontrar esta marca acá en Colombia de hecho creo que es imposible me quedé pensando que es sumamente necesario tener algo así de tonos neutros que sean solo mate porque te brinda muchísima versatilidad o sea a la hora de hacer sombras, de hacer profundidad, rayitas, cortadas esto me sirvió muchísimo entonces me quedé pensando que una buena alternativa de un presupuesto pues alto sería la shade and light eye palette de Kat Von D tengo muchas ganas de comprarla porque ya conozco el acabado de esa paleta y parece mantequilla y es increíble porque es genial pero más allá de eso es por los colores que tiene y la facilidad de utilizarlos es muy versátil o sea siempre vas a necesitar algún color mate neutro siempre o sea va a ser como tus salvavidas entonces sí sería muy buena idea que pensaras en invertir en algo así no solo para Halloween sino para tu día a día porque los maquillajes de diario también necesitan mucho mate a veces otro producto que utilicé muchísimo que también se utiliza en maquillajes normales fue la paleta de RCMI de bases ahora esta paleta la utilizo únicamente para clientes pero para Halloween me sirvió muchísimo porque estas bases en crema vienen con el pigmento al 50% eso quiere decir que para ponerlas en perspectiva digamos una base líquida trae pigmento entre el 15 al 18% el resto son todos los demás ingredientes que hacen que sea un líquido que se pueda aplicar en la cara entonces usualmente la forma de utilizar esto es sacar un poquito y mezclarlo con un hidratante para que se vuelva una base líquida cuando lo utilizas directamente así el pigmento es mucho más concentrado entonces sirve muchísimo para tapar cejas, para crear formas nuevas bueno, es bastante versátil esto me sirvió mucho cuando estaba cubriendo las cejas para el video de la purga porque usualmente los amigos drag queens nos enseñan que para cubrir las cejas ellos utilizan un producto de altísimo pigmento que es el TV Paint Stick de Criolan pero pues yo no tenía ganas de salir a comprar algo más entonces aproveché lo que ya tenía en el caso de que ustedes digamos no puedan adquirir este tipo de productos hay uno que es el Paint Stick de Maybelline que también tiene una buena cantidad de pigmento no sabría decirles el porcentaje porque no lo sé pero sí es cierto que es súper concentrado y puede ser una buena alternativa ahora voy a seguir con lo que es de Halloween Halloween lo primero que les voy a mostrar es la paletica de bases en crema se llama esto de caretas esta paleta lleva conmigo dos años miento, un año, un año cumplido y se ve más o menos así, se ve así ¿qué me gusta de esta paleta? la presentación es bastante cómoda el hecho de que la tapa sea de girar y esto es bastante práctico no se te está cayendo ni nada por el estilo es un material bastante sólido esto se supone que es madera bambú supongo es bastante sólida entonces se ha caído y no ha pasado absolutamente nada los colores son colores básicos que puedes mezclar en otro pot y utilizarlos son bastante cremosos puedes aplicar un poquitito de aceite mineral para volverlos más sueltos claro que yo aclaré que estoy en un clima frío y acá las cosas tienden a secarse entonces puede que sea eso también que a veces las siento un poquito duras pero una vez empiezo yo a mover la brocha sobre ellos inmediatamente el producto responde y suelta y se vuelve más cremoso entonces es muy versátil y para algo básico, para arrancar algo básico es muy 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 bueno tengan en cuenta que este producto al ser en crema no se seca entonces no es que puedas hacer mucho sobre él en cuanto a poner productos en polvo y ese tipo de cosas sino que queda así tal cual cremoso siguiendo con productos en crema les voy a hablar de dos que fueron una gran sorpresa para mí este año son los Soft Cream de Raquel, una marca colombiana que sacó productos de crema para caracterización entonces compré negro y obvio el blanco que son los que más se necesitan pero tienen muchísimos tienen todos los colores primarios tienen dorado, plateado creo que hay unos metalizados también me costó 10 mil pesos cada tarrito tiene muy buena cantidad porque cada uno trae 20 gramos lo cual me parece que es un buen rendimiento es cremoso pero es muy suave de manejar casi se siente como líquido en las brochas y el pigmento es súper sólido o sea no es algo que tú pases y quede como transparente como que tú alcanzas a seguir viendo tu piel no, es súper sólido siento que por el precio es bastante bueno lo único que no me gustó es que se demora mil años en secar no importa que tan delgadita hagas la capa se demora mucho en secar siguiendo con marcas colombianas tengo estos los compré no me acuerdo cuándo creo que fue antes de comprar los soft cream esta es una marca que siempre sale para Halloween acá en Colombia de hecho no les conozco más productos que no sean de Halloween se llama Mireli y compré dos pots cremosos de nuevo blanco y negro porque son los que más se usan los que más necesitaba y se ven así una vez los abres para mi sorpresa yo de verdad que no sé cómo dejan vender esto sin antes probarlo este es el pot negro se supone que es un producto cremoso que no se activa con agua sino que puedes usar directamente en la piel estoy haciendo harta fuerza para tomar producto y miren lo que sale de verdad que fue un desperdicio de dinero de tiempo porque cuando los compré creí que ya no necesitaba más y fue lo peor el blanco sí es cierto que trabaja un poquitico mejor pero un poquitico o sea no te da un color sólido son sumamente secos y no tiene ningún tipo de instrucción en el empaque que diga activalos con agua activalos con aceite con absolutamente nada o sea dice que se tiene que aplicar directamente en la piel esas son las instrucciones que dicen en la tapa son un fracaso son un fracaso esto no lo vayan a comprar jamás el blanco sí que paga bien pero ese negro no me quiero imaginar otros colores yo sé que las fórmulas cambian con los pigmentos de acuerdo al pigmento que se le ponga pero es que ese negro es un despropósito seguimos y esta la que tengo acá es la palita es Nazaru de pinturas en agua esta paletica es una paletica como de pintucaritas básicamente son acuarelas que se activan al mojar el pincel en agua y lo pasas directamente al rostro y ya está ustedes dirán pero Alejandra ¿por qué compraste? no joda que no se consigue acá en Colombia si acá en Colombia se venden pintucaritas bueno resulta que fue muy difícil encontrar pintucaritas en agosto entonces tal vez creo que es que solo empiezan a distribuirles cerca a octubre y yo necesitaba que llegara para empezar a comprar las cosas en agosto para poder grabar en septiembre y publicar en octubre entonces no podía darme el lujo de esperar y para mí fue más fácil comprarlo en Amazon y que llegara a mi casillero y de mi casillero mandarlo a Colombia lo cual es una tremenda pendejada y una gran vuelta pero me tocó hacerlo así porque fue muy difícil encontrar pintucaritas entonces eso es más allá de algo diferente el producto sigue funcionando como cualquier pintura activada en agua es muy buena el color es bastante sólido a pesar de que la brocha está mojada te da un color bastante sólido al aplicarlo un rojo parejo un azul parejo y si lo quieres más diluido como más transparentoso no es sino que agregues más agua funcionan básicamente igual que en acuarela y yo creo que todos en el colegio hemos usado acuarelas entonces sabemos cómo es y lo último que les quería mostrar es ay está acá metido porque es un desastre de la misma marca de los tarritos en crema tengo la sangre que es la sangre líquida y es de la marca Mireli esta sangre es muy buena o sea en serio es muy buena esta lleva conmigo un año un año pasadito ya que lo compré antes del octubre del año pasado ¿qué es lo que más me gusta de esta sangre? que sí es líquida y se deja coger como un líquido pero una vez se seca en el lugar donde lo pones se vuelve como un gel entonces no se va a mover pero al tacto sí va a transferirse entonces es genial para cuando tienes que hacer heridas porque crea la apariencia de la sangre pero al secarse no se va a seguir regando ni se va a seguir moviendo solamente que cuando te toques vas a quedar melocotado ese es el único problema en melocotas está los zapatos no es muy agradable de usar y tienes que tener mucho cuidado y mancha la ropa pero cuando la lavas cae fácil porque esto se diluye con agua entonces es un poquito desastroso usarla pero es bastante cómoda porque se deja quitar fácil se seca súper bien sí hay transferencia pero yo creo que eso le agrega un valor más realista al maquillaje al final de esta misma marca venden en un pot súper chiquito que ya no tengo porque tuve que botar la sangre coagulada la sangre coagulada la usé en un video del año pasado creo que fue el de sirenita me dan ganas dejárselos por acá o en la cajita de información les tengo el video el año pasado hice una sirenita sangrienta y para crear un efecto más realista compré sangre coagulada y sangre líquida la sangre coagulada funciona como un tipo de gelatina que tú aplicas o gomita que tú aplicas y queda como la sangre que se empieza a secar que crea tu rupes coagulada esa no se mueve no se riega ni nada por el estilo y cuando se seca queda como una costra ¿has de cuenta cuando comes dulce y te quedan pedazos de dulces alrededor de la boca que te toca a ti casi que arrancarlos con agua algo así más o menos algo así entonces es genial cuando te pones sangre coagulada y sobre ella pones sangre líquida porque empieza un efecto súper chévere pero esa sangre coagulada se seca muy fácil muy rápido al mes a los dos meses de haberla comprado y haberla usado ya se secaba y quedó como una pasta completa entonces no se puede usar afortunadamente lo venden en tarros muy pequeñitos y los precios son bastante cómodos lo que les diga es mentira pero yo estoy segura que no pasó de los 5 mil pesos colombianos entonces es bastante cómodo y para Halloween esa marca es muy fácil de conseguir en tiendas de maquillaje y ese tipo de cosas de hecho yo la compré en un supermercado en Ibagué entonces fue bastante fácil conseguir esa sangre y lo último que les quería contar es el tema de las brochas ustedes me preguntan mucho dónde consiguen las herramientas bueno para Halloween lo mejor que pueden hacer si van a trabajar con alguno de estos maquillajes que les mostré o inclusive con algo mucho más profesional la mejor herramienta que pueden comprar son brochas para pintar en tela no les recomiendo utilizar sus propias brochas de maquillaje porque sí es cierto que este tipo de pigmentos tienden a manchar por lo que son pigmentos fuertes para body paint entonces como que no vale la pena arriesgar brochas más costositas pero las brochas de tela para pintar en tela las cerdas son súper suaves porque las brochas yo he pintado en tela alguna vez pinté en tela y las cerdas al ser tan suaves te permiten difuminar es muy parecido a maquillar la verdad te permiten difuminar y crear efectos entonces mientras es más suave la cerda muchísimo mejor por eso es que esas brochas son tan suavecitas lo que más les puedo recomendar es que vayan a lugares como Panamericana o papelerías grandes en donde puedan conseguir implementos para pintura ahí van a encontrar sets pequeños medianos o grandes dependiendo de lo que ustedes necesiten de brochas para pintar en tela yo compré hace como 4 años un set de 5 brochas y me costó 7 mil y hace un año compré un set de 5 brochas que me costó 5 mil pesos o sea son muy muy económicas muy fáciles de conseguir muy fáciles de lavar y digamos que tú les puedes dar más más duro y no va a haber tanto problema y básicamente eso fue lo que usé no fue así exagerada la cantidad de productos porque quería hacerlo más primero porque estoy aprendiendo también y segundo porque quería hacer cosas con materiales que ustedes también encuentran más fáciles de conseguir a mí me gustaría aprender a hacer cosas muy pro pero yo sé que para los tutoriales sería como como un poco pointless porque no o sea no sería fácil para los demás adquirir los productos son productos súper costosos porque son especializados para maquillaje efectos especiales quiero aprender así que tal vez el año entrante me le mide hacer al menos uno más pro pero siempre quiero conservar las cosas como lo más fáciles de conseguir posible entonces espero que este año lo hayan sentido así antes de irme quiero decirles que para este mes de noviembre que empieza voy a hacer un video de preguntas y respuestas porque hace mucho rato no lo hago están abiertas a todos los temas que me quieran preguntar hace mucho rato no hablamos así como ustedes me dicen que les gustan los videos en donde yo hablo y me conocen y eso entonces como que tengo ganas de que hagamos eso otra vez entonces me pueden dejar las preguntas en los comentarios de este video o también lo voy a poner en redes sociales para que dejen las preguntas en mis redes sociales no hay tema fuera de la mesa me pueden preguntar lo que quieran porque la idea es que nos conozcamos un poquitico más entonces eso es si te gustó este video no olvides darle like comentar y suscribirte a este canal tenemos video nuevo todos los lunes y jueves así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos mmm